Yo sé que si hablo alto van a venir a escucharme Estoy empezando a preocuparme Nací aquí en la cloaca más grande Donde un cabo suelto se ata con sangre Soy titánico, bajo perfil ya no me astilo Aquí los papeles pesan más que tres vidas y pico Aquí la justicia se adjudica y yo a justicia Un hombre solo contra todo, ese es mi estilo Asesino yo jamás me rilo Estos muertos están más que vivos Son los hilos del dinero los que mueven el honor Ya no te puedes esconder, soy la verdad Paré con tu despacho sin llamar fatalidad Mediterráneo, clandestinidad Salón, banquero se nos van sin tremoción Intocable, solo tengo una misión Hace tiempo que perdí la esperanza y la fe Con la balanza en mano y los ojos vendados Sostiene el hilo del que pende el destino Del que se encuentra entre la espada y la pared acorralado Te escuchan en furgos, observan ocultos Pagan indultos, cabezas de turco, mafias del furgo El mundo es el campo donde el corrupto siembra la selva Y está podrido hasta el último de sus frutos Que te muestra el cristal en el que te miras Las caras de quien cuidas, viejo, ni te imaginas Lo muerto que te quiere, el sistema al que le maquinas Aguantas con un pen en las Malvinas O yo que sé, yo sé que si hablo alto van a venir a escucharme Después a silenciarme encima La línea es fina Y es la banca la que gana al final tras la cortina Yo sé que si hablo alto van a venir a escucharme Estoy empezando a preocuparme Nací aquí en la cloaca más grande Donde un cabo suelto se ata con sangre